Cansada porque estoy de las 8 de la mañana acá, sin irme. ¿Qué están haciendo? Bueno, ahora estamos entregando los bolsones, que son los del mes de junio, porque estamos un mes atrasado con la entrega, en enero no llegaron, o sea que se va corriendo, ¿no es cierto? Y son 231 cajas, mira, son las 6 de la tarde y creo que hay como 80 o 90 todavía para entregar. O sea que no sé ya cómo hacer para que la gente se preocupe un poquito más y valore lo que uno está haciendo también, ¿no es cierto? Sin duda, ¿cuánta gente lo necesita realmente? Exactamente, hay un montón de gente que lo quisiera y no se le puede dar porque están en otro ya hace año y si realmente lo necesitarían, la buscarían el día que se da. Bueno, contanos cómo es la cuestión con la lista de espera. Por ejemplo, cuando muere alguien, es así, pasa el que... Muere o fallece o renuncia alguno, pasa el de lista de espera. Ahora, hoy de mañana, PAMI, cuando vino a hacer el... porque cada vez que entregamos los bolsones, vienen a controlar la fecha de vencimiento. Auditor. Claro, vienen a hacer eso, se le abra un acta, todo. Y pusieron estos folletos para hacerles recordar que ahora, a partir de este mes, son 48 horas. O sea, desde hoy, 48 horas las podemos tener. Después ya viene PAMI, seguramente se las buscará o se les dará a los que están en lista de espera. ¿Hoy es el último día o mañana? Sería mañana, porque hoy empezamos. Sería mañana, pero vamos a estar hasta el viernes, siempre estamos hasta el viernes esperándolos. Tenemos todavía cajas del mes pasado, que hoy le dije a PAMI que qué van a hacer con eso. Porque si la gente no los busca, es señal de que no los necesitan. Bueno, ¿qué es lo que tienen las cajas? Bueno, si querés ver una. ¿Podemos? Sí, cómo no. Perdón, yo sé que les voy a esperar mucho, pero bueno, te voy a ir. Para que veas lo que contiene. Tiene leche en polvo, tiene yerba, tiene azúcar, tiene tres paquetes de fideos, tallarín y guisero, mermelada, choclo, arberja, azúcar, tomatea natural, caldo, cubito, galletita, arroz, lenteja, harina. O sea que son 18 productos y es una linda compra. Claro que sí. ¿Todas las cajas son iguales? Todas las cajas son iguales, sí. Hay A, por ejemplo, la A que son 185 cajas, tienen, por ejemplo, una leche en vez de 800 es de 400, que es la única diferencia, y una yerba. Pero lo demás es todo igual, porque la plata viene para eso, ¿no es cierto? Y la que tiene más que cualquiera es la C, que es para una sola familia que la necesita, ¿no es cierto? Claro. Que más lo necesita. Que ahí sí, casi todo es tres, tres de cada cosa, de cada producto. Milta, preguntarte, ¿ustedes tienen una actividad? ¿Ya están armando para qué? Para el, ¿queremos festejar el Día del Padre el domingo? Sí, no, padre, amigo, todo junto, ¿viste? Porque es el único domingo que más o menos estaríamos disponibles, y el salón también, porque después ya lo tengo alquilado para el domingo que viene. O sea que, bueno, están también los hombres acomodando a los tablones, y hay tarjetas a la venta. ¿Qué incluye y cuánto sale? Sale 180 pesos, incluye una entrada de chorizo con ensalada de papa, patamulo y carne al horno, con ensaladas varias, verdes. Y postrelado, y bueno, y va a haber regalito para los papás, y baile, con los nuevos beige. Bien, ¿180 generales? Generales, y para chicos es 100 pesos. ¿Incluso no bebida, perdón? No, sin la bebida. ¿Con la cantina? Cantina nuestra, sí, la cantina nuestra. Bueno, ¿dónde las pueden conseguir? Las tarjetas acá vamos a estar hasta el viernes inclusive, porque nunca abrimos los viernes, pero este viernes sí, están las cajas de por medio, y para vender las tarjetas también. Esperamos que nos acompañen, como siempre. ¿Viajes? ¿Viajes por ahora no? Terminamos el de Montevideo, Punta del Este, que hicimos, y no, porque los colectivos, la mayoría de las empresas están ocupadas ahora con las vacaciones, escolares y cosas así. A partir de septiembre, sí, creo que vamos a empezar a traer con los viajes.